La profundidad de esto, aquí están las botellas ya con el pan ¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, yo soy Iván Castrejón y esta vez los traigo a un lugar donde vamos a volver a pescar, vamos a poner en práctica estas trampas que hacemos con botellas de plástico que tanto me gustan y creo que también a ustedes les gusta porque son unos videos que pues ustedes ven demasiado esta vez venimos a una presa acá en Morelia porque yo también tengo familia, de hecho están por allá vengo con ellos porque me trajeron pues literal a grabar este video así es que vamos a ver ahorita esta presa, miren es justo todo esto que está en la parte de atrás vean incluso ahí está escurriendo el agua, la presa ya la vimos desde la parte de arriba ahorita que veníamos llegando a este pueblo, así es que ahorita les voy a enseñar la presa tal cual en la cual vamos a poner en práctica estas trampas, pero también les quiero hacer unas tomas hermosas de este lugar así es que vamos a empezar con el video y espero que les guste y bueno chavos ahorita vamos a ir a pescar, antes de pescar quiero enseñarles cómo hacer estas trampas con unas botellas igual ustedes recuerden si son menores de edad, si son gente pequeñita, pidan mejor ayuda a un adulto para que no pase ningún accidente, pero como yo mi papá me está ayudando, saludos y bueno aquí me está ayudando a hacer esta trampa, las botellas las pueden usar de cualquier tamaño ahorita estamos usando esta que es más o menos como de unos 4 o 5 litros 3.800 litros 3.800 litros para ser exactos y ahorita vamos a utilizar otra botella que es de 2 litros vean, así de sencillo, nada más hacerle estos cortes a las botellas le añadimos un poquito de hilo en la parte de arriba y ahorita ya que la pongamos en práctica ustedes van a ver cómo funcionan estas trampas ya las habíamos puesto en práctica en videos anteriores por si no los han visto igual se los dejo por aquí arribita pero si no, pues desde cero les enseñamos a cómo hacer estas trampas que realmente son efectivas miren, ahí está la otra botella igual, le está haciendo los cortes para que justo los pececitos entren ahí y estas trampas las hemos hecho desde que yo era niño y por eso se los digo y se los comparto porque son efectivas ¿vale? así de sencillo y ahorita que vayamos a ponerlas en funcionamiento van a ver cómo funcionan estas trampitas ya nada más les añadimos el hilo hasta acá arriba y ya están listas para poder atrapar pececitos miren, ahí va mi papá también ahí va, ahí va, ahí va donde te caigas va a quedar grabado es que creo que sí tenemos que rodear porque vean aquí ya yo me quedé varado por todo este fango que hay aquí pero yo creo que vamos a ir a seguirlo vamos hacia allá miren, sí lo logró ya llegó a la cima vamos ahorita nosotros hacia allá también para que vean cómo se ve desde allá arriba miren nada más lo hermoso de esta presa miren, sístem, sístem, sírem Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí está, chino, que me va a ayudar con una botella. Bueno, es coreano dicen. Y vamos a ver si sacamos algo. Que saluden, saluden. ¿Tú? Hola. Mi papá aprovechó para venir a lavar su ropita, sus trapitos. Sufrimos un accidente con la botella. Se rompió el hilo. Por ahí está el hilo. Y mi papá va al rescate por la botella. No veo ni un pescadillo. ¿Verdad que no? Y miren de este lado de la presa cuántos gansos, porque no son patos, son gansos. ¡Vean! Están libres. ¡Qué hermosos! Vean. Son muy agresivos, así es que vamos a guardar distancia con estos chiquitos. Pero vean. ¡Qué bellos! Oigan, ¿qué creen? Esto está siendo un completo fracaso. Pero no por las botellas. Las botellas yo ya las había utilizado como trampa, sino más que nada porque en esta presa tan increíble y tan bonita que se ve, no hay charales. No puedo creerlo. Ya le di demasiadas vueltas. Ya fuimos de un lado al otro con el coche. Y de plano no hay charales en las orillas. No se encuentra nada para poder pescar. Simplemente hay truchas o hay pilapias. No sé qué pescadotes estén en esta presa. Pero realmente charales como tal no hay. Así es que pues no estamos sacando nada. Incluso les he aventado migajas de pan o las galletas. Pero tampoco sale nada. Se los juro ya hicimos una búsqueda exhaustiva de si encontrábamos charales en alguna orilla de toda esta presa. Y no más nada. Pues yo creo que vamos a terminar el video nada más enseñándoles lo maravilloso de estas vistas. Pero sin pesca. Ya sé que también en el video les pusimos que estábamos pescando con estas trampas. Si quieren ver algún ejemplo de donde sí sacamos charales y demás. Les dejo dos videítos que ya habíamos subido anteriormente. Se los dejo por aquí arribita. Para que chequen que estas trampas sí son efectivas. Así es que yo creo que vamos a terminar el video sin éxito. Y bueno chavos eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Que los haya entretenido. Pese a que no tuvimos éxito pescando algo. La verdad ya sé que este video fue todo un fracaso. Pensé mucho si subírselos o no. Pero dije bueno. Estas vistas increíbles creo que merecían la pena que ustedes las conocieran. Y pues la verdad le dejé el título tal cual como se lo había pensado desde un principio. Así es que vamos a dejarlo ahí. Si ustedes llegaron hasta aquí muchas gracias. Recuerda que yo tengo mi Instagram y que mis mascotas también tienen su Instagram. Por si nos quieres seguir a cualquiera de los dos te dejo el link aquí abajito en la cajita de descripción. También por ahí está apareciendo mi correo por si me quieres mandar tu contenido. Porque tenemos esta sección de conociendo a las mascotas de suscriptores. Que se viene justamente la semana que viene. Así es que si tú quieres que tus mascotas salgan ahí. Mándamelo antes de que termine esta semana. Algo que me ayuda mucho también es que me regales un like. Que comentes. Que compartas mi contenido. Pero lo mejor es que te suscribas. Si eres nuevo por acá o acabas de encontrar mi canal. Tengo demasiados videos esperando que alguno de ellos te guste. Para que te quedes acá con nosotros. También muchas gracias a mi familia que me trajo aquí a conocer estos lugares. Que yo no los había conocido. Porque son de Morelia, Michoacán. Un lugar que me encanta demasiado visitar. Y pues que más que con estas hermosas vistas. Ahora sí nos andamos viendo en el siguiente video. Bye.